¡Hola! ¿Qué pasó Chris Pineda de YouTube? Yo soy Tony Dark y estamos en un nuevo video en el cual vamos a hablar de los personajes inmunes. Me refiero a inmunes a veneno, inmunes a hemorragia, inmunes a incineración o inmunes a estas tres cosas o a dos o así, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a ver primeramente para qué te sirven. Los inmunes de veneno le sirven en gesta, inclusive en guerra, ya que a veces hay nodos los cuales te envenenan, sea el personaje que sea, si sea un personaje que no haga nada, no sé, una Kamalakan que no sirve nada, pero el nodo tiene veneno, o tiene hemorragia, incineración no he visto, pero pues, incineración pues ya algunos personajes están saliendo que hacen incineración y pues yo creo que los personajes mejores son los personajes que son anti-veneno y anti-hemorragia. Pero bueno, hay un personaje que también es anti-incineración, anti las tres cosas, o sea, eso es una verga, la neta. Y pues bueno, estos personajes son muy importantes, por ejemplo, si vas a jugar en gesta, no sé, gesta 6, o si el camino de gesta que tienes es de puros personajes con nodos de veneno, que es lo más común. A veces es de hemorragia, pero lo más común es de veneno. Pero bueno, aquí les voy a explicar cuáles personajes son los que hacen estas maravillas. Vamos primero con los personajes de hemorragia, que son los menos interesantes. El personaje que vamos a ver primero es Ghost Rider. Vamos a buscarlo, no lo tengo de cuatro estrellas, lo tengo de tres, pero este güey es inmune a hemorragia. Estúpidamente no es inmune a veneno. Pues digo, es una pinche canavera. Y más estúpido, no es inmune a incineración. Pero bueno. Ay, güey, no sé. Ve, mira. Inmune a hemorragia. Bueno, no los voy a enseñar, porque luego, no, pues nomás así las caritas, ¿sabes? Pues porque, confíen en mí. Porque si no, nos vamos a tardar un chingo en el video. Bueno, el próximo inmune a hemorragia es Groot. Este güey. Y luego también tenemos, pues a su vez, a su papá, ¿verdad? A su papi, al rey Groot. Y también tenemos a Colossus. ¿Dónde está Colossus? Bueno, estos personajes que les estoy diciendo son exclusivamente de hemorragia. No hacen nada más de inmunidad, solamente de hemorragia. Como los pinches árboles, o sea, pueden envenenar, pero no, no son inmunes a veneno. Es estúpido, pero pues bueno. No es nuestra responsabilidad, el güey. ¿Dónde está? Yo tenía uno de cuatro. Bueno. Colossus es inmune a hemorragia, seguramente porque el güey es de metal. Y también... ¿Quién más? Colossus imparable. Este güey también es inmune. A hemorragia. También el Morning Star, o sabe que... El Gamma Star, no sé cómo se llama, ese pinche mona como egipcia. También es inmune a hemorragia, pero no la tengo en ninguna presentación. Y por último tenemos a Luke Cage. Este personaje que nadie quiere. Que bueno, igual tiene sus ventajas, pero pues no. Es mejor cualquier otro personaje. Este personaje también es inmune a hemorragia. Hablemos ahora de incineración. El único personaje que tiene masas, inmunidad a incineración es el buitre. No lo tengo, pero el buitre... Bueno, creo que según yo no lo tengo, ni de dos estrellas, ni nada. Pero bueno, el buitre tiene una inmunidad a la incineración, solamente si está duplicado. Ahora hablemos a los que están un poco más interesantes. Los inmune a veneno. En estos hay muchos. Primeramente Hulk. Y toda su familia de Hulk. También Hulk rojo. También She-Hulk. Que no sé por qué le ponen Hulkas. Se escucha bien. Bueno, Hulkas o Hulkas. O sea, como se puede pronunciar que se escuche chido. Y luego Joe Fixit. Que es el mismo wey, nomás de otra dimensión o algo así. Estos wey son... Ah, y Abdomination. El Abdomination. Hombres de las nieves. Este wey también es inmune a veneno. Ese es un poco más lógico, pero... Todos estos personajes que tienen que ver con Hulk, que son otro estilo de Hulk, son inmunes a veneno. También tenemos a muchos de otro planeta. Como lo es... ¿Dónde está mi Hyperion? Bueno, aquí el pinche Superman también es inmune a veneno. Y Miss Marvel. Bueno, esta es la tengo de cuatro, pero... Miss Marvel y la Capitanaza son inmunes. Esta. Y esta otra son inmunes a veneno. Estúpidamente Torto es inmune a veneno, ya que en la caricatura... Bueno, la verdad no leo los cómics, pero si veo las caricaturas de Marvel normalmente... Ahí es inmune a un chingo de cosas, a veneno. Y en un capítulo lo dicen y... Y aquí no, aquí el cabrón es un pendejo que no es inmune a veneno. Bueno, Kamala Khan, Kamala Khan también es inmune. Vamos a enseñarles su fotito. Ah, no manches, ¿a poco no tengo esta vieja? Uy, estoy tan afortunado con... Ah, no, pensé que era muy afortunada y no la tenía ni de tres estrellas, pero bueno, ahí está. También tenemos a Medusa, que es inmune a veneno. A Black Bolt, que tiene nombre como de Pilar. Y a Ronan, que también es inmune a veneno. Ustedes dirán, ¿por qué no dijiste a otro personaje como Ultron? Oh, la razón es porque Ultron es de las más tolas. Ya que... Bueno, estos personajes son inmunes a veneno y a hemorragia. A dos cosas. O sea, lo más común. Veneno y hemorragia. Lo que es... Bueno, obviamente son la magia, en su mayoría son robots. Tenemos al Ultron. Y también tenemos a Ultron en versión clásica. Que este personaje, pues, obviamente no lo tengo. También cabrón de ganar. Y, pues, estos dos personajes son inmunes a veneno y a hemorragia. También tenemos a Vision. Vision. A este güey. Y al de la caricatura. Al clásico. Obviamente, porque son robots, supongo. Y también tenemos a Dormammu. Bueno, vamos a Nebula. Nebula también es inmune a hemorragia y a veneno. Y a Dormammu o Don Mamut, como me gusta decirle. Aquí está. A ver dónde está. Y... Les voy a presumir a mi Dormammu nivel 79. No le he subido más el nivel. Porque qué tal si me sale en un cristal. Y, pues, voy a conseguir subirle el nivel después de que habrá cristales. Qué tal si me sale. Pues, ya lo tendría al nivel 99. Este personaje es inmune a veneno y a hemorragia. Otro es que, pues, es... Otro personaje que es inmune a veneno y a incineración. Que es el único en su tipo es Mephisto. Pero no lo tengo. Así que no sé si les puedo enseñar. Y ahora sí. Les voy a enseñar al rey de todos. Al dios de la inmunidad. King, cha, 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 cha. King, crin, que sea. Cha, 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 cha. El hielito. El hielito, papá. Este güey. Lo tengo nivel de 45. Este güey. Miren, miren. Es más, lo voy a decir. A ver dónde está. Ahí güey. ¿Dónde dice eso? Mira. Inmunidad. Aquí dice. Bajo la forma de hielo orgánico. Hombre de hielo. Posee total inmunidad. A la incineración. A la hemorragia. Y a efectos de envenenamiento. Y es por eso que este güey es el dios de la inmunidad. Y pues bueno. Por ejemplo. Si tú tienes un equipo de inmunes a veneno y a hemorragia. Puedes hacer tu equipo. Y poner estas maestrías. En las cuales te causan un envenenamiento. O una hemorragia. A cambio de poder. Pues de más. De mucho más ataque. Puedes utilizarlas para tener más ataque. Sin tener que quitarte vida. Que claro. Obviamente esto no más. Va a servir para tus personajes inmunes a las dos cosas. Los cuales serían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete personajes distintos. De los que tú podrías optar. Para tener tu equipo. Pero pues si son siete personajes. Y tú necesitas. Cinco de guerra. Tres, seis. Once personajes. Para guerra y gesta. Con esos once personajes puedes vivir. Pero pues tendrías que tener. De estos personajes tendrías que tener algunos. Quizás. Uno de cuatro estrellas. Y otro de cinco estrellas. Si se puede. Pero pues es muy complicado. Pero. Esto sería chingón. Porque tendrías mucho ataque. Sin perder vida. Pero pues bueno. Aquí yo les doy el dato. De los personajes que son inmunes. Y ustedes ya saben. Qué hacer con ellos. Ya sabrán. Pues ya. Si quieren echar sus. Sus hielitos. Ahí en su refresco. O en su chocomil. Del mercado. Pues como sea. Ustedes sabrán qué hacer con ellos. Consíganlos. Pero. Pues estos personajes. Inmunes a veneno. Y a morragia. Y más. A Iceman. Esos güeyes. Yo creo que sí. Deberían subirlos. A rangos. Como cinco cincuenta. Así que pues bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos. Bye. Ta. Tauta.